Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Con la Secretaría General de Gobierno estamos participando de la 14ª edición de la Noche de los Museos, organizada por el municipio, donde todas las instituciones se sumaron a la participación. Va a ser una jornada muy linda, el 25 de octubre, de 18 a 21 horas vamos a tener abierta la Casa de Gobierno. Y bueno, en este certamen nuestra intención es abrir las puertas a la comunidad, invitarlos a un paseo donde vamos a estar recibiendo en un recorrido de la historia de la Casa de Gobierno y de nuestra provincia, acompañado de imágenes, de momentos históricos, hitos fundamentales que sucedieron aquí, que hacen parte de la identidad y de la cultura de nuestra provincia y de nuestra localidad. La idea de participar en la Noche de los Museos con esta muestra es a través de una recopilación que se vino haciendo y de varios trabajos que se vienen haciendo también para mantener viva nuestra historia, mantener un poquito presente la historia de este edificio tan emblemático para Viedma y para todos los rionegrinos. fuimos recuperando archivos viejos que conseguíamos con colaboración de otras instituciones, como Amigos de lo Nuestro, por ejemplo, que aportaron varias imágenes. Y la intención es mantener una historia viva en archivos, en imágenes, y lo que estamos haciendo próximamente es digitalizar estas imágenes y poder tener un archivo digital dentro de la página de la provincia para que todos puedan acceder a nuestra historia y a nuestra identidad cultural.